¡Hola, hola país! Bienvenida a Latinoamérica, un nuevo programa de cómo? Allá. ¿Cómo acá? Digo, en todos lados. Hoy nos encontramos en la provincia de Río Negro, pero antes de dar comienzo al programa del día de hoy, presentamos a nuestra compañera, a la señorita Margarita. Margarita, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Y sí, estamos acá en la provincia de Río Negro, segunda fecha de lo que es el SuperTC2000. Bueno, yo creo que ya tenemos que arrancar el programa, ya la gente quiere ver un poquito este SuperTC2000. ¿Arrancamos con el programa? Arranquemos. Señor director, adelante con las imágenes. En Taxar, buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y post-venta de la Patagonia. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, ingeniería hidráulica. Taxar, ingeniería hidráulica. Bueno, aquí estamos, nuevamente en Roca, una nueva fecha de SuperTC2000. Así que, bueno, contento de estar nuevamente acá. Un nuevo sistema con el turbo, ¿cómo te llevas? Bueno, bien. La verdad que es un nuevo reglamento para todos. Nos estamos adaptando, los pilotos, los equipos, así que, bueno, venimos evolucionando bien. Primera fecha en Altagracia, nos quedamos con la imagen de los pilotos trabajando en carrera, con el sistema antilag, activándolo, desactivándolo, manualmente. ¿Para esta fecha hay cambios? Sí, hay cambios. La categoría decidió que se va a activar automáticamente por medio de la centralina. A partir de un cierto régimen de vuelta, se activa solo para todos los autos iguales. O sea que ahora cada piloto no lo puede activar y desactivar cuando lo necesito, cuando lo prefiere o se siente más cómodo. Mati, bueno, gracias por estar con nosotros en este programa como allá para todo el país y Latinoamérica, como ustedes, lógicamente. Así es, es un placer. Compañero de ruta también, porque estamos todos los fines de semana viajando. Vamos a contarle a todo el país cómo se viene este SuperTC2000 aquí en General Roca. Y bueno, el SuperTC1000 este año cambió y mucho, ya te contaban los pilotos seguramente, ya técnicamente ellos son los que saben, pero bueno, hay menos carga aerodinámica en los autos, lo que hace más difícil a la hora de frenar, de llevar los autos. Esto seguramente va a ir en pos del espectáculo, ¿no? Para ver mejores carreras. Bueno, un saludo muy grande a todos los fierreros. Los invitamos, ¿no? A seguir de cerca al SuperTC1000, a la gente de Garage. Y bueno, acá carburando siempre el firme también. De General Roca, Río Negro, no te pierdas en cómo hallar esta nota con Pacu Conta. Es para nada fácil el nuevo reglamento que tiene la categoría, el SuperTC2000, para estos autos y para este tipo de circuitos, ya que al tener un motor con tanta potencia patinan muchísimo, así que se trabajó muchísimo en buscar un equilibrio. Y bueno, hacer una buena clasificación como fue la de ayer. El trabajo de la clasificación fue regular, más o menos lo que esperábamos, estar dentro de los 10. El objetivo es ese, terminar dentro de los 10, sumar algunos puntos y intentar evolucionar con el auto o sacar datos positivos para evolucionar las próximas carreras. Así que intentaré con el equipo buscar eso. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos con más como allá. Valis Autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas, envíos al interior. Café Rata Repuesto, fundada en 1963 por Domingo Café Rata. Espirales, amortiguadores, bujes, extremos, rótulas, parrilla de suspensión, campanas nuevas y rectificadas. Nuestro personal altamente capacitado para la atención de cliente. Sofía, Santa Marina, 579, Montegrande. Maderas El Sol. Vigas macizas, fenólicos, machimbres, soportes para tirantes. Maderas El Sol. Directo de emisiones, ventas por mayor y menor, maderas nativas en general. Mejoramos cualquier presupuesto. Importantes descuentos por pago contado efectivo. Maderas El Sol. Todo para el carpintero. Forrajería Poppy te invita a conocer un producto innovador para que tu mascota y otras dejen sus malos hábitos. Cielo. Reeducador de mascotas. Luis Beltrán, 1332. Teléfono 299-5351-137. Tereilik�rabải Menemensional. Tereilik federal. ισaltechet, 1332. Toda el Carrecker. En el minion binatedalan ser el Juegos de la Granada General. Tereilik físicakelt Provares en general de hobbies y rot fasting. God contemplate el Juegos de la Granada General. Con el cuidado de las zonas médicas. Terekaté Gmail. Con el monumento pro Compagèbe корабla en general en construcción. El Cristal Parabrisas, el centro de instalación de cristales para el automotor más rápido del valle. Servicio Quick Change a empresas. Además, realizamos limpieza de tapizados, pulido de ópticas, reparación y colocación de levantacristales. El Cristal Parabrisas. Los esperamos en nuestro local, ubicado en Maipú 84, de Cipolletti, Río Negro. Acá estamos con Diego Allende, mecánico de Facundo Conta. Decime, ¿qué se siente acá en Roca para subirse al auto? Acá estamos esperando el tema de la clasifica, estamos muy bien. El auto, los entrenamientos funcionó muy bien, así que estamos esperando el tema de la clasifica. A ver cómo resolvemos la clasifica. Bueno, por lo que veo, tenés muy buena expectativa para esta tarde, así que bueno, te decíamos la mejor de las suertes. Y bueno, Diego, suerte en la clasificación. Dale, gracias, muy buena la expectativa, así que bueno, vamos a esperar la clasifica. Entonces vendrán los mejores seis, así podemos hacer una buena carrera el domingo. No te pierdas la próxima nota con el Flaco Arduzo desde acá, desde General Roca. ¿Qué tal? Buenas tardes, un fuerte abrazo para todos. No venimos teniendo un buen día hasta ahora, pasaron los dos entrenamientos y no mejoramos el puesto 11 sobre 17 autos que somos. Así que arrancamos un poquito complicado el día, estábamos puesto 16, ahora mejoramos, quedamos 11. Pero seguimos complicados, así que esperemos estar en un mejor nivel en el momento de la clasificación. Así que bueno, apostamos a poder estar más fuertes en ese momento. Lo nuestro es el negocio de venta de máquinas y herramientas y servicios diversos. Estamos en General Roca y tenemos varias representaciones y distribución de marcas líderes. Una de ellas es esta con la que estamos en este momento en el autódromo, que es Stil. Nosotros somos agentes autorizados, tenemos un servicio técnico autorizado. y Stil se destaca porque está enfocado en este momento en productos destinados al hogar, a la familia, como son todas las herramientas para cuidado de jardín a batería. Es una herramienta moderna que economiza y cuida al medio ambiente. Y además es muy liviana, muy práctica, apuntada al uso también de la mujer en el cuidado del jardín, del parque. Y además es un servicio técnico autorizado, que es un servicio técnico autorizado. Muy buenos días, bien, venimos bien. Empezamos la primera fecha del año, donde bueno, trabajamos mucho en el C4 Lounge para evolucionar, después de este nuevo comienzo que tiene el SuperTC 2000, con muchos cambios, tantos técnicos como mecánicos para su reglamento 2019, adaptándonos, conociéndonos con el auto y con un buen final en Alta Gracia, dentro de la pista, en la parte deportiva. Y bueno, llegamos acá a Roca con la ilusión de tener un gran fin de semana. Bueno, Augusto, estamos con vos acá. ¿Cómo te sentiste este fin de semana? ¿Cómo largaste? ¿Cómo empezaste? No, bien. La verdad que muy confiado, el equipo trabajó mucho. Y bueno, los entrenamientos demuestran que estamos bien para el fin de semana. Sí, estamos muy bien. Bueno, ¿y del auto qué tenés para decir que has cambiado de auto? ¿Tenés auto nuevo? Sí, tenemos un auto nuevo, el equipo trabajó mucho, pero bueno, parece que anda bastante mejor. Estamos confiados para este fin de semana. Los mecánicos, ¿cómo te ven? ¿Cómo están los mecánicos? ¿Están trabajando bien? Sí, bien, bien. Se los ve bastante enfocados, así que por ahí hay que retarlos un poco, pero bueno, principalmente aquel que está tirado allá, sí, ese es medio rebelde, pero bueno, lo sabemos manejar. Sí, sí, tiene pinta de que medio como que no le gusta, labura mucho, pero bueno, a veces los que hay, ¿no? Sí, es lo que toca, pero bueno, uno no los elige, es así. Es un circuito que históricamente nos ha tratado bien, ¿no? Bueno, ya ganamos acá y el auto comenzó funcionando muy bien, así que bueno, después de haber ganado la primera carrera, esperemos seguir estando fuerte, fundamentalmente para sumar muchos puntos para el campeonato. Contale un poco a la gente qué es lo que cambió, ¿cómo para qué...? Fundamentalmente es un cambio grande en la parte aerodinámica del chasis, es un reglamento mucho más acotado en la parte de aerodinamia, que es un auto más parecido a lo que maneja la gente en la calle, y fundamentalmente un cambio muy grande en el motor, ¿no? Estamos corriendo con un V8 aspirado que no tiene turbo y pasamos a un motor de cuatro cilindros turbo que entrega mucha más potencia de golpe y hace menos ruido que el año pasado. Un autódromo muy difícil, muy complicado, yo creo que para todos los pilotos va a ser bastante complicado, más que nada el sobrepaso, ¿cómo lo ves vos? Sí, así es, es una pista muy chica, donde hay poco sobrepaso, trataremos de estar a la altura de poder avanzar, tenemos un gran auto, después en carreras se empareja todo, ¿no? Se caen muchísimo los autos, giramos casi cinco segundos más lento que en clasificación, así que ojalá no nos caigamos tanto y podamos ir para adelante. No te pierdas como allá todos los sábados 10.30 por el Garage TV y por América Sport 11.30. Ahora sí, amigos, con el auspicio de R205 Asesores en Seguros, Dardorrocha 2302 en la localidad del Jaguel, pegadito a la colectora de la Ruta 205 y con nuestras vías de comunicación 2052-6386 o el WhatsApp 116-324-9339, nos vamos a ir a una pequeña, pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más, como allá, como acá, como en todos lados. Transporte y Turismo Lago Puelo, traslado de personal para yacimientos petroleros, base operativa Centenario Añelo, Correntoso 53, Centenario Provincia del Neuquén. Ahora en el Chañar, sol, maderas, tirantes, machimbres, alfajías, pulines, aislantes, clavos, aberturas en maderas. Complejo Chocón, 820, local 2, San Patricio del Chañar. Servicio Metalúrgico Pegüenche, una empresa familiar y pionera. En el rubro, Herrería Artística, Servicio Metalúrgico Pegüenche. Neumáticos JR, alineación y balanceo computarizados, diagnóstico de tren delantero, cambio de pastilla de frenos, reparación de llantas, cubiertas de ocasión, gomería, Cerveti 230, Monte Grande, teléfono 113091-6994. Taxar, una empresa especializada en el mantenimiento de componentes oleohidráulicos y sistemas de dirección. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. Lubricentro Garfield, 1 y 2. Lubricentro certificado por Shell. Cambio de bujías, correas, pastillas de frenos, cosmética para el automotor. Trabajos a empresas, flotas, privados y públicos. Lubricentro Garfield, 1 y 2. No competimos, realizamos el mejor servicio. Buenos días, gracias por venir a compartir y conocer nuestro pueblo, invitarnos a todo el país que venga, nos conozca. Estamos ubicados dentro de la provincia del Neuquén, a 160 kilómetros de la capital neuquina y al pie del volcán Aucamagüía. Un pueblo muy humilde, de gente trabajadora, de gente criancera. Un pueblo que tiene 19 años, un pueblo nuevito, que está creciendo a través del auge y el trabajo de nuestra gente. Apostamos mucho al deporte a través del apoyo de la provincia, de nuestro gobernador, para que nuestros jóvenes puedan tener un espacio de recreación, un esparcimiento y que el deporte sea un bienestar para ellos. Estamos alejados de todo, pero tenemos la misma necesidad que cualquier neuquino, que cualquier argentino. Claudio, ¿hay posibilidades de que se pueda tener el rally neuquino aquí a Guada San Roque? Las posibilidades están todas, hay que ponerse a trabajar. Yo creo que permitirse soñar y permitirse aquellos anhelos y plantearse un objetivo claro, preciso y se puede lograr. En Indumentaria trabajamos la línea Fox, que somos distribuidores. Estamos haciendo ropa casual y ropa de competición, tanto para cuatrio como para moto. Y también el taller, donde estamos permanentemente haciendo los cursos de capacitación y tenemos los software y tenemos todas las herramientas especiales para todo este tipo de vehículos. De la regola, Fórmula 2.0, pica en punta. Sin problemas, Esteban Fernández, pero atención, que le mete presión Moreno, sale pegadito a la cola. El tercer lugar es para Tobías Martínez, no está Lautaro Piñeiro, ganó un lugar ahí Tobías Martínez, que está rápido este fin de semana el San Juanino, que será local en la próxima en el Bicicún. Allí están recorriendo ya la primera vuelta de carrera. Aquí está la fábrica de talento, el líder hasta el momento. Desde la largada, Esteban Fernández. Segundo Moreno, tercero Martínez, cuarto Polakovic. Y quinto, el puntero del campeonato Olmedo. Ay, la bloqueada de Moreno, eh. Casi quedó en el aire el auto y zafó del milagro Esteban Fernández. Decí que había algo de distancia entre el primero y el segundo, si no se lo hubiesen llevado... Felicitaciones. Carrera exigente, un circuito exigente, puntos importantes y la punta del campeonato. Sí, como vos decís, hubo que ponerle mucha garra a la carrera, muy peleada constantemente. Así que, bueno, tuve que estar atento en todo momento. El base car intervino tres cuartos de carrera, eso me ayudó un poco a enfriar las gomas y también a planificar un poco las próximas, las siguientes vueltas. Así que, contento por el resultado de hoy, del día domingo. Tobin, te dije, Leo, se le va a complicar a Tobías si no lo puede pasar a Fernández. Porque Polakovic está rápido, se va a tirar, se va a tocar, eh. Se tiró por adentro, gran maniobra de Polakovic. Gran maniobra de Polakovic, que ya lo venía midiendo Tobía Martínez. Va Tobía porque se pasa un poquito y va Tobía, va Martínez, se quiere meter Olmedo, quiere aprovechar Mojia, se han juntado, se calentó la carrera, Tresito. Bueno, la verdad que tuvimos un excelente fin de semana. Pudimos desarrollar el auto bastante bien, como te digo, durante todo el fin de semana. Por ahí nos faltó un poco a la hora de clasificar, que no teníamos un gran potencial. Pero bueno, pudimos demostrar el excelente auto que teníamos en la carrera del domingo, no así en el sábado, que no tuvimos un buen auto. Pero bueno, la verdad que contentos, se nos dificultó un poco las primeras vueltas por los sobrepasos, pero bueno, tuvimos una línea de carrera, un lindo sobrepaso. Y como teníamos buen ritmo, por ahí podíamos ir a buscar a Esteban, pero bueno, teníamos que esperar un poco más error de él para ir a buscarlo más limpio. Así que bueno, la verdad que ha sido una línea de carrera y bueno, es punto para el campeonato. En la última curva que está, va a ganar Esteban Fernández. ¡Ganó! 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 Esteban Fernández del equipo Coycent Raisi. La verdad que un fin de semana redondo, pudimos andar muy fuerte y por no nos atiró en el campeonato y creo que marcar un gran fin de semana, marcando la diferencia. Ahora arrancar un año desde la primera, ¿no? Para, digo, el objetivo del campeonato. Sí, se nos venía negando bastante, pero bueno, acá estamos y sumando fuerte desde el principio, que es lo importante. ¿Y Yicú? Yicú, un poco ansioso, un circuito de esa magnitud, es nuevo, es muy técnico, largo, así que muy contento de poder estar ahí presentes y a tratar de hacer un buen fin de semana también. Nacho, polarizados, todo en equipamientos 4x4, jaulas, defensas, lonas, estribos, enganches, todo en utilitarios, trailer, tuning, accesorios en Nacho, Avenida Roca 255. Bueno, estamos acá en General Roca, recibiendo lo que es el Super TC2000. Nosotros nos dedicamos a la gastronomía, somos humo ahumado, tiro el chivo, arroma humos ahumados. Nos dedicamos al rubro gastronómico y tenemos dos ahumadores, que hoy trajimos el que tenemos el de gran porte o más capacidad, que entran alrededor de unos 500 kilos. Y bueno, hoy trajimos bondiola, bife de chorizo, chorizo. Y bueno, invitamos acá a la gente para que se acerque a la carrera. Y bueno, estamos muy contentos en estar acá y concurrir a lo que es el automovilismo argentino. ¡Joder, tío! Que no te vayas a perder esta grandiosa final en Como Allá. Super TC2000 aquí, en General Roca. ¡Verde, que te quiero, verde! Pica en punta Pernía, que se va para el lado de afuera, va Reduso, que lo va a buscar pegadito a la cuerda, Carapino, los busca por el lado de afuera. Ahí está, con la cámara a bordo de Pernía. Intentó Carapino, no pudo, primero Pernía, segundo, Tarduso, tercero Carapino. El cuarto lugar para Santero, quinto viene. A ver, Werner delante de Santero, ¿eh? Lo pasó Mariano ahí, aguantó bien por adentro. Se pasó para el otro, Carapino. ¡Uy, Carapino! Fuera, fuera, lo dominó. Y Werner lo va a pasar por adentro, ahí va Mariano, va Carapino por afuera. Quiere aprovechar también Julián Santero. Muy bien, Mariano Werner, que es el nuevo tercero de la carrera. Contento, agradecido a todo el equipo FIA, todo el DTA, a Ulises Armelín y a Alfredo Ponen. Hemos progresado de ayer para hoy, hemos largado bien, superado a Santero y después de ahí en más a Canapino, la curva número 2 de la largada. Lo pude correr a los Renault las primeras vueltas, pero bueno, es real que ellos con el neumático caliente tienen un plus y le permite cuidar un poco más. Así que bueno, vamos a trabajar para poder mejorar y me deja la satisfacción, obviamente, el podio, los puntos, pero sobre todo el trabajo que se hizo en este fin de semana. Toma envión, a ver si le sale la tijera, ahí la hace, no puede. Ahora sí, por arriba del piano va Rossi, quiere salir mejor. Urcera lo va a ir cerrando, va Rossi por afuera, va el Manu por adentro, se quiere correr. A ver si le vuelve a hacer la tijera ahora en esta maniobra. Toma envión Rossi, ahora se lo va a mandar por adentro, ahora sí lo tocó, se tocaron, Urcera se cerró rápido. Una carrera donde lo intenté con Leo, no lo pude en ningún momento inquietar y luego me tuve que defender después del pace car de Mariano Werner, que venía a buen ritmo, así que me voy contento por los puntos, por un nuevo podio, que no es fácil hacer un podio en el Super TC2000, pero con la intención de mejorar rápidamente para poder ser competitivos en las próximas fechas. Esperemos estar en un mejor nivel para poder pelear por cosas importantes en la próxima fecha. Felicitar a Leo, a todo el equipo Renault por este gran arranque de temporada y bueno, por mi parte, con expectativas positivas para lo que viene, teniendo en cuenta que tenemos dos carreras, hemos sumado bien en las dos, hemos logrado podio y ahora lo que tenemos que buscar es mejor contundencia para poder pelear por una victoria de lleno como lo estamos buscando, pero todavía no lo podemos lograr. Cuarto lugar, quinto, es Julián Santero, sexto, Milla, después Urcera, Rossi, Gianantoni, Rizanti, los diez, cuando va ahora sí, se tocaron, va por adentro y lo pasó Rossi, veremos si Urcera se la devuelve, lo pasó el granadero, lo estudió en el final, fíjate bien, se zambulló, se tiró la pileta y ahí está, lo aguantó bien y es el nuevo. Al uno ganar, todo parece lindo y se siente muy bien, la verdad que es un circuito que, si bien ya había ganado, no es de los que me guste para manejar, pero bueno, volvemos a contar con un gran auto, un Renault Fluence contundente y lo aprovechamos para ganar y sumar mucho para el campeonato. Bueno, ahora primero en el campeonato, ¿cómo te ves para más adelante? No, bien, yo pienso que todo el trabajo de pretemporada que hicimos lo tenemos que justamente aprovechar en este inicio de campeonato y seguir sumando fuerte, pero un auto que estuvo contundente en las primeras dos fechas seguro que lo va a seguir haciendo, obviamente los rivales van a estar cada vez mejor, cada vez más cerca, pero es importante en ese lapso sumar como estamos sumando. Y ahí va Pernilla, 5 segundos finales, 4, 3, 2, 1, bandera, 4, ¡ganó! 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 ¡El Leo Pernilla! La Taberna, distribuidora oficial Manaus para Centenario y alrededores, venta por mayor y menor de bebidas. Todas las marcas, amplia, vinoteca, distribuimos a comercio, instituciones, confiterías, fiestas y particulares. Distribuidora La Taberna, las mejores promociones con precios imbatibles. Perú, 148 Centenario, Neuquén. First Top, estamos para brindarte el mejor servicio de mecánica ligera, tren delantero, distribución y servicio de lubricentro. Encontrarnos en Luis Beltrán y Lainez, Neuquén Capital. Teléfono, 299-5315-098. Amigos, de como ya se ha terminado el programa del día de hoy. Margarita, un programa espectacular de aquí, de la provincia de Río Negro, ¿no? Así es, con el podio enteramente de Renault. Muy bien. Luciana, gracias por acompañarnos también, por estar en nuestro programa. Y bueno, ¿cómo viviste vos esta carrera aquí desde el Autódromo General Ruca? La verdad que fue muy linda la carrera. La pelea que pasó en el medio entre Ursera y Rossi fue lo mejor de la carrera. Pues brava, no sé cómo habría terminado en los boxe, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero fue muy entretenida. ¿Boxe o boxeo? O boxeo, sí. Fue muy entretenida y bueno, los primeros puestos como siempre se fueron solos, así que la pelea creo que se dio en el medio. No tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Le queremos agradecer a todos los comerciantes que nos han apoyado, a la gente que nos quiere seguir a través de YouTube. Nos pueden ver en Como Allá TV y aquellos que nos quieran escribir lo hacen. A WhatsApp al 1166-528-204. Gracias a todos. ¿Nos vamos, Luciana? ¿Cómo acá? ¿Cómo allá? Y como en todos lados. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!